¿Qué es la propuesta de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué es la propuesta de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué es la propuesta de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué es la propuesta de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué es la propuesta de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué es la propuesta de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué es la propuesta de la Suprema Corte de Justicia?